A buen ritmo se lleva a cabo el proyecto de vivienda El Porvenir. En total son 802 viviendas. El proyecto responde a la sentencia T916 del 2011, la cual permitió que se le restituyan los derechos a la vivienda de las familias víctimas del desplazamiento asentadas en el predio Sabanas 1. Como he sabido, El Porvenir es el resultado de una sentencia judicial, la sentencia T916, donde a las personas víctimas del conflicto que están en la invasión Sabana 1, el mandato es sacarlas de esa invasión y darles una vivienda digna. En ese proceso fueron un censo muy riguroso, 802 familias que daban este perfil y hoy se están construyendo las 802 casas. Va muy bien la obra, está en un 35-38% aproximadamente. Este plan de vivienda se construye en un lote de 10 hectáreas, obtenido a través de un canje hecho por la administración de Freyso Carras Reales con los Reyes. El espacio ubicado detrás de las torres de Nando Marín, la ejecución de este proyecto se dio gracias al trabajo mancomunado entre los gobiernos departamental y municipal. En este caso, el mandatario departamental aportó 10 mil millones de pesos, mientras que el aporte del municipio es de 5 mil 800 millones, además del lote que está evaluado en 8 mil 500 millones de pesos. De verdad que estamos satisfechos con el desarrollo de la obra, es una obra que se ve muy bien, va a dignificar la vida de estas personas, porque cada vez que vamos a esas invasiones y vemos las condiciones de vida en que viven esas, nos arruga el corazón, y pasar de ahí a tener dos buenas habitaciones, un buen baño, una sala comedor y cocina integrada, con todos los servicios disponibles, hasta internet, gas, pues todo esto, agua, luz, y en su hogar individual eso nos causa mucha satisfacción, entendemos que estamos colaborando con el bienestar de la familia. ¡Gracias!